Vale. Que espera, que espera, que charla, ¿a dónde están? ¿Hacia dónde van? Que espera, que charla, ¿a dónde están? ¿Hacia dónde van? Nervios, cualquier edad, de las personas que hablan, de los lugares que andan, respiran, son solo tres minutos y nada más. Respirar, cantar, cantar, cantar. Respirar, cantar, cantar, cantar.